Esta baby yo to' el día, sí, pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero aquí sé tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero aquí sé tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto La presión, baby, vaga el entierro, que si no es el culo tuyo no lo quiero Me puñeta agua ahora los 14 de febrero, me tienes depresivo, casa el pedo Soy la mente alcohólica, muña exótica, dice que es un olifang y estás erótica De noche con una migraña crónica, tú me llamas y llego rápido a los sonis Chavo de afán y pero el corazón en ti, veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing, te aprendiste inglés, pues bebé te ves amazing Cuando me va a contestar Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys, te dedico una canción de Prince Royce, chequea el celular También no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola, yo estoy solo también Si tienes roto el cora, yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio Si nos parchábamos a la jefe, cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te deje Yo todos los días te cantaba y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene Hasta la gente se burla y me ve como un meme Mi vida se inunda, pero no se ahoga De las fallas que cometí, ninguna se aboca Sentí lo que es que alza, si la cabrí, la soga Ni la droga, ni es el yoga, las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida, de ti no tengo salida Me dicen que te han visto con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora pa' que otro lo pida por si Tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Rogándole el destino pa' que te dé cuña mal Pero soy como una carta adentro, una botella en el mar Pensando como los locos, que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú y no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me condena tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pero pensando en lo loco Pero pensando en lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Viste ma' Todavía me tiene el sentimiento Que si no es tu cuerpo Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero Me puñetas hago ahora A los catorce de febrero Me tienes depresivo que hacer pedro Y la mente alcohólica Muña exótica Dices que es un olifangueta erótica De noche con una migrania crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonis Chavo de afán y pero el corazón en ti Veo tu foto Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Royce Yo creo que caímos en la rutina La frialdad nos congeló los sentimientos Y si te sientes sola A mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene Hasta la gente se burla y me ve como un meme Mi vida se inunda pero no se ahoga De las fallas que cometí ninguna se aboca Sentí lo que es que alza si la cabrí la soga Ni la droga ni es el yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida de ti no tengo salida Me dicen que están visto con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el coro pa' que otro lo pida Por si tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Rogándole al destino pa' que te dé cuña mal Pero soy como una carta dentro Una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú y no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me condena tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pero pensando en lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú y no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Viste man Todavía me tienen sentimiento Qué chimas son, punide y punide, los verdaderos ya tú sabes. Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Uno de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero hoy quise tampoco. No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. La presión, baby, vaga el entierro. Si no es el culo tuyo, no lo quiero. Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero. Me tienes depresivo, casa el vero. Y la mente alcohólica, muña exótica. Dices que es un only fan y estás erótica. De noche con una migraña crónica. Tú me llamas y llego rápido a los sony. Chavo de afán y pero el corazón en ti. Veo tu foto y siempre te ves tempting. Si te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing. Que aprendiste inglés, pues bebé te ves amazing. ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día. Aunque sea, mandame una postal. Contéstame los boys. Te dedico a una canción de Prince Roy. Chequea el celular. Tú a mí no me quieres ser el puto final. Yo puse paleta y pero no es pa' manipular. Y sé que una puñeta te tiene que importar. Pero pensando a lo loco. You never respond when I ask you what you like. A little conversation, baby, that'd be nice. You never respond when I ask you what you like. Si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver. Pero quise tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con el corazón roto. Yo creo que caímo en la rutina. La frialdad no congeló los sentimientos. Y si te sientes sola, yo estoy solo también. Si tienes roto el cora, yo estoy roto también. Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio. Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio. Si nos parchábamos a la F cuando no tenía nada ni F. Si otra te habla mierda, no te deje. Yo todos los días te cantaba y hasta te mostraba mi refe. Pero no nos vemos hace mes. Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene. Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes. Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene. Hasta la gente se burla y me ve como un meme. Mi vida se inunda, pero no se ahoga. De la falla que cometí ninguna se aboca. Sentí lo que es que alza sin la cabra y la soga. Ni la droga ni es el yoga, las penas me desahogan. Porque sin ti me siento muerto en vida. Desde tu partida de ti no tengo salida. Me dicen que están visto con la vista perdida. Sin vueltas desde la vida. Devuélveme el cora pa' que otro lo pida por si. Tú no vuelves más. Estoy pensando olvidarme de amar. Rogándole el destino pa' que te dé coña mal. Pero soy como una carta adentro, una botella en el mar. Pensando como los locos. Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de la normal. Tú y no se me equivoco. Y yo quisiera volver. Pero quise tampoco. No me congreso. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!